cuadrado de resolución para luego tener los primeros resultados acá podemos observar un poco estas ligeras manchas que son la posición tanto del triline potencial como el triline actual este es un acercamiento en la parte sur de Perú y esta es un acercamiento del monte Kilimanjaro en África luego también calculamos lo que les dije, la diferencia de distancia vertical que existe entre el triline potencial y el triline actual nosotros observamos que en las latitudes altas en Canadá en la Patagonia, Nueva Zelanda o los bosques boreales y de Noruega la distancia vertical que existe es entre 0 y 200 metros pero en los trópicos la distancia vertical más o menos ya se amplía desde 400 metros hasta un rango de 1200 metros de diferencia aquí bueno observamos la distribución la distribución del triline potencial y el triline actual en función de la latitud y su elevación vemos que es lo mismo que este gráfico pero en los polos los dos trilines como que se juntan y en los trópicos la distancia se hace más notoria en cuanto al estado actual del triline en los Andes acá podemos ver que la diferencia de la distancia vertical se hace mucho más amplia en la parte sur de los Andes Bolivia parte de Argentina y un poco de Chile mientras que la mejor aproximación entre el triline potencial triline actual es en la parte de Ecuador pero los resultados dicen que más del 50% del triline actual está por debajo de los 400 metros de distancia solo casi un 10% está cerca de su posición potencial estos son los modelos ya más o menos para ver la precisión del modelo a una escala de un kilómetro cuadrado o sea cada pequeña celda es un kilómetro cuadrado esta parte es el sur de Bogotá esta cordillera donde las líneas celestes es el triline potencial y las líneas o cuadrados amarillos es el triline real por donde está realmente el triline esto es en Venezuela en Mérida las montañas alrededor de Mérida donde podemos ver que ambos ambos triline se sobrelapan este es un buen indicativo que estos bosques o línea de estos triline están en sincronía con las condiciones climáticas actuales esto es en los andes del centro específicamente en Ecuador vemos que en la parte de Imbabura que la parte occidental de esta cadena montañosa está muy próximos pero en la parte occidental hay una distancia considerable esto es en Cuenca la zona de Cuenca donde ya también vemos la parte occidental está relativamente cerca o se sobrelapan las dos líneas o los dos trilines y en la parte oriental de la suroriental de la cadena montañosa la distancia se hace más se hace más grande en cuanto a Perú podemos ver esta imagen que es la cadena del Vilcabamba donde el triline potencial y el triline actual están muy cerca esta cadena es importante porque es la única o una de las pocas en Perú donde realmente se ve la la continuidad desde bosques bajos hasta bosques altondinos y que obviamente están en acorde con las condiciones climáticas no siendo el caso en la parte de Huacabelica donde el triline potencial está en esta zona y el triline actual se ha retirado bastante hay una distancia vertical muy pronunciada y para los andes del sur vemos que esta es en las montañas cerca Cochabamba en Bolivia creo que es las montañas del Salto del Freire vemos una pequeña parte que está acorde con el triline potencial y la mayoría está el triline actual está retirado o retraído a elevaciones más bajas y en la parte de Argentina en las montañas próximas a Concepción vemos que por el lado oriental ambas líneas de bosque están muy próximas pero en la parte occidental vemos que no hay un triline actual pero esto no es por condiciones climáticas ya que si se puede estimar o bueno se muestra que están ahí el triline potencial esto podría deberse mucho más a factores ya físicos o topográficos de la zona en cuanto a conclusiones la distancia vertical entre la posición del triline actual y potencial es menor en latitudes elevadas cerca de los puertos